¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos ustedes. Un excelente, excelente día. Mi nombre es Enrique Castillo. Les doy la más cordial bienvenida a esto que se llama Tempo Café. Espero se encuentren muy bien. Hayan tenido un excelente fin de semana. Lo tuvimos de descanso. Nos pidieron un poco más de descanso. Espérenme que aquí algo me está pasando con el teléfono. Algo se salió de control que tenemos aquí en el teléfono respaldo revisando información. Ahí estamos ya. Y tuvimos que estar ahí en descanso. Se puso bastante bueno el poder descansar, el poder reposar. No tuvo desperdicio. Y agradecer a toda la gente que se va conectando en estos momentos que está con nosotros el día de hoy. Como les comentábamos, íbamos a estar el día de hoy a eso de las 12. Nos movimos un poquito más tarde porque entre revisando la información, se me fue la mañana. No lo había notado. Una disculpa. Ya estamos por acá. Vamos a darle átomos. Saludar a la gente que se está conectando en estos momentos y pedirle y agradecerle a todos ustedes que se encuentren con nosotros. Saluda a mi estimada Lolita Lozada. ¿Cómo estamos? Abrazote enorme. A la profesora Libertad. Abrazo muy grande. Gracias, profesora Libertad. Exactamente. Échenos la mano con este poderosísimo like. Esto nos permite poder estar aquí presentes, poder darle átomos y se va a poner esto bastante, bastante bueno. Mi estimado Isaías, abrazo, abrazo completamente hasta Los Cabos, hermano. Espero te encuentres de maravilla. Bienvenido. Gracias por estar aquí a toda la gente que va llegando, reiterando ese poderoso like. Nos ayuda mucho para seguir creciendo y para seguir llegando cada vez a más y más personas. Vamos a darle átomos. Inicio de semana en este lunes, el presidente de la República, la mañanera, lo que hizo el fin de semana, se puso bastante bueno. Mi estimado Rafa, ¿cómo estamos? Abrazo grande. Espero te encuentres muy bien. Vamos a darle con Tokio. Hay bastantes cosas que comentar. Vamos a retomar un poco de lo que pasó el fin de semana. Vamos a tomar también un poquito de lo que pasó en la mañanera. Dejaremos lo que comentó la doctora Claudia Sheinbaum para lo que es reporte audio en Estudio 04. Ahí lo vamos a tener en la tarde y vamos a ir tomando unas notas que son importantes que no hay que dejarlas pasar. No tienen desperdicio. Si me lo permiten, sí quiero tomar algo de la mañanera con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque es muy importante. El día de hoy se cumplen 88 años, 88 años del Politécnico. Y es una nota con la que queremos iniciar. Recuerden, en este momento en vivo, tanto en el F Azul como en YouTube, en ambas nos encuentran como arroba cafeína activa en estos momentos. Así está Tempo Café por allá. Y también comentarles que a toda la gente que va llegando, nos eche la mano con ese poderoso like. Ya sea si nos ve en vivo, en repetición o en directo, eso nos permite poder seguir llegando cada vez a más personas. Tip rápidamente, cualquier en vivo. Si usted llega y hace lo mismo. Luego, luego llegando, déjese like. Eso le ayuda muchísimo al creador de contenido. Le agradecemos que nos pueda ayudar así y a cualquiera, en verdad. Abrazo muy grande y si me lo permiten, vamos a dar ratos. Se me puso rojo después de salirme de bañar el ojo. Ya me puse gotas y creo que toda sigue igual. Bueno, no importa. Si me ven el ojo así rojo, parece como si me hubiera picado el ojito ahí. Mi estimada Liliana, abrazo muy grande para ti, para tu señora madre. Te mando un abrazote enorme. Gracias por estar por aquí. Y si me lo permiten, compañeros, vamos a iniciar. Vamos a darle y vámonos con esto del Politécnico que comentó el presidente de la República en la mañana con los nuevos muchachos de la carrera, la primera generación que se gradúa de ingeniería ferroviaria, que no tiene desperdicio. Mi queridísimo Araceli, te mando un abrazote enorme. María Eugenia, gracias. Van llegando. Les agradezco muchísimo, reitero. Échenos la mano con ese poderoso like. Vámonos entonces a iniciar esto que es Tempo, Tempo Café. Y vámonos con Tokio porque se va a poner bastante bueno. Carmen Calixto, queridísima bienvenida y a toda la gente, reitero, que va llegando. Vámonos con lo del Poli, el presidente de la República en la mañanera. Aparte de hablar de los precios del quién es quién, aparte de hablar de la situación del Tren Maya, tiene al Politécnico y no solamente por dos cosas. Uno, cumplen 88 años el Poli y aparte de eso, la primera generación de ingeniería ferroviaria está con el presidente de la República en la mañanera. Vamos a revisarlo. Adelante. Sí, Víctor. Buenos días, señor presidente. Buenos días tengan todas y todos ustedes. Es un gran gusto estar presente el día de hoy, un honor y además es un día de fiesta para el Instituto Politécnico Nacional. Iría más allá, es un día histórico para el Politécnico, por lo que voy a mencionar en un momento más. El primero de enero de 1936, en las páginas del periódico El Universal, se anunciaba la creación del gran Instituto Politécnico Nacional, manifestando en su objetivo lo siguiente. El Instituto deberá ofrecer a la juventud mexicana nuevas actividades profesionales que contribuyan a la transformación de los variados recursos, aprovechando para hacerlo la técnica científica y para crear un nuevo estado social que sea más humano y más justo. A más de ocho décadas, señor presidente, los principios e ideales que cimentaron nuestra fundación renacieron con fuerza para guiarnos hacia un México actual más humano y sobre todo más justo. En este sentido, hemos atendido en todo momento su llamado de contribuir a los proyectos estratégicos de la cuarta transformación, como el crecimiento y modernización del sistema ferroviario mexicano. No solo somos testigos del resurgimiento de un sector, somos el brazo científico y tecnológico que se ha comprometido con la movilidad segura, viable y sustentable de personas y mercancías a través del ferrocarril y así nos gusta que se nos conozca en el Politécnico como el brazo tecnológico del gobierno federal, el brazo tecnológico de México. Después de 170 años de historia ferroviaria en México, el Instituto Politécnico Nacional se convierte en la primera institución de educación de nivel superior a nivel nacional en ofrecer a la juventud mexicana un programa de ingeniería ferroviaria. Asumimos el reto de diseñar e implementar esta carrera con la finalidad de formar profesionistas con conocimientos en los procesos de planeación, diseño, desarrollo y operación, así como en el mantenimiento de las infraestructuras y servicios bajo la filosofía de una educación tecnológica interdisciplinaria. La carrera dura ocho semestres y se imparte en dos de nuestras escuelas, la unidad profesional interdisciplinaria de ingeniería y ciencias sociales y administrativas UPIXA en la Ciudad de México y en la unidad profesional interdisciplinaria de ingeniería Palenque, UPIP en Chiapas. Quiero decirle señor presidente que la UPIP en Palenque es una escuela que brinda la mejor educación científica y tecnológica y promueve la innovación, pero también es un acto de justicia social hacia una región marginada y relegada de los proyectos modernizadores. Debes saber que en la UPIP se están formando futuros profesionistas provenientes de los pueblos Chol, Maya Lacandón y Celtal. La UPIP está impulsando la transformación con un enfoque en las necesidades del Tren Maya ofreciendo programas académicos en ingeniería ferroviaria, ingeniería civil, ingeniería biotecnológica y licenciatura en turismo sustentable que va a abonar todo ello a los grandes proyectos no sólo del Tren Maya sino también de la transformación en turismo que va a estar teniendo lugar allá en el sureste del país y que requiere de una visión sustentable. Sus instalaciones definitivas serán inauguradas en agosto próximo. Podrán albergar a 3.360 estudiantes de la región en sus tres edificios de aulas, quienes además contarán con laboratorios pesados y ligeros, auditorio, biblioteca, cafetería e instalaciones deportivas. Para aquellos que no están familiarizados con los términos de laboratorios pesados, pues son laboratorios que tienen equipo muy grande. Va a incluir un área con unas vías, con un metro como el que se usa en la Ciudad de México y que ha sido donado por parte de la Ciudad de México. Una locomotora también va a tener un laboratorio de simulación de olas porque nuestros ingenieros civiles salen capacitados para poder construir en lugares como en el mar, por ejemplo. Son laboratorios con un grado muy alto de tecnificación y representan todos ellos los esfuerzos del gobierno federal a manos también de la Secretaría de Educación Pública y de su querida amiga Leticia Ramírez Amaya y del Instituto Politécnico Nacional que hacen realidad la transformación bajo un proyecto de crecimiento en beneficio de todas y todos. Con gran entusiasmo quiero mencionar que del Tren Maya nos han solicitado los datos de las y los egresados para hacerles llegar la información de los requisitos y documentos para su contratación y como ya dijo el general Águila, hemos estado en constante contacto y trabajando de manera frecuente para realizar todas estas convenios y trabajo en conjunto porque el Tren Maya y cualquier obra de esta magnitud, de una magnitud tan grande, requiere del personal humano altamente calificado que solamente en el Politécnico se puede formar. Finalmente, a nombre de la Comunidad Politécnica, señor Presidente, agradezco el valioso apoyo de los especialistas politécnicos y politécnicas, de instituciones educativas, públicas y privadas, de autoridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles y la Cámara de la Industria de la Construcción, del Metro y Tren Ligero de la Ciudad de México, del Tren Tren Maya y del Istmo de Tehuantepec, de consultores y despachos de ingeniería que con solidaridad y compromiso se involucraron en el diseño del mapa curricular de esta ingeniería. Queremos decirles, señor Presidente, mexicanas y mexicanos, los esfuerzos y dedicación de estos jóvenes y estas jovencitas que el día de hoy nos acompañan no sólo representan un logro personal, los felicito, porque representan también la renovación de nuestro compromiso con la transformación de México y la encomienda cardenista de poner la técnica al servicio de la patria. El día de hoy, señor Presidente, nos acompañan la primera generación de egresadas y egresados de ingeniería ferroviaria, 34 de la UPIXA en la Ciudad de México y 15 en la UPIXA en Palenque, Chiapas. Ellos quisieran, señor Presidente, saludarlos personalmente. No sé si me lo permite que los mencione y si quisiera saludarlos. Además, tenemos un caso especial, Luis Fernando Ramírez Cruz, quien se convierte el día de hoy en el primer ingeniero ferroviario mexicano, ya que ha cumplido con todos los requisitos y, por supuesto, también tenemos el día de hoy, pues, el diploma y el acta de examen profesional que quisiéramos que también usted fuera quien se la entregara el día de hoy, señor Presidente. Si nos acompaña, por favor, tenemos a los directores de la ingeniería ferroviaria del plantel, ingeniero Francisco Bojorquez. Si nos acompaña y el ingeniero Daniel Castro, él es director de la carrera de ingeniería ferroviaria aquí en UPIXA y el ingeniero Daniel Castro, director de la unidad de Palenque, allá en su ciudad, señor Presidente. Quisiera pedirles que pasara. También el maestro Emanuel, quien es director de la UPIXA, nos acompaña el día de hoy. En primer lugar, quisiera pedirle a Luis Fernando Ramírez Cruz que pase aquí adelante a recibir su certificado. ¿Ya está aquí? Por favor. Muchas gracias. Y voy a ir nombrando a los miembros. Voy a ir nombrando a los miembros de los egresados de UPIXA. Todos ellos ya son egresados y están en proceso de titulación. Leticia Lidet Pecerril, Sáenz. ¿Qué pasa? Leticia, por favor. Edgar Yael Cabrera Gómez. Jali Valeria Camacho Ramírez. Axel Cerón Holguín. Gracias. Carolina Chávez Villeda. Carolina Chávez Villeda. ¡Muchas gracias! Abigail Cortés Ayala. Diego Gregorio Cruz Castro. Brian Jesús Cruz Barrera. Voy a parar aquí porque si no nos vamos a llevar media mañanera cuando está con ellos el presidente de la república. Y si es importante, son varios muchachos con los que tiene el presidente que irá a tomar nada más una parte de ello. Pero si me lo permiten, quiero finalizar con este punto. Creo que es aquí. Creo que es en esta parte cuando están con ellos. Muchas felicidades. Va a haber un vuelo. Si me permite, vamos a ser vuelos jóvenes politécnicos. No nos podemos ir sin ellos. Así que a la de tres. Una, dos, tres. ¡Buen, huele! ¡Buen, huele! ¡A la quecha y quecha y borra! ¡A la quecha y quecha y borra! ¡Bin, pon, borra! ¡Bin, pon, borra! Politécnico, Politécnico, ¡Buen, bien! 88 años cumple el Instituto Politécnico Nacional, no tiene desperdicio, mi estimado Francisco así es y con mucho orgullo una gran institución, un pilar completamente de este país, lo decía Cuauhtémoc hace rato, déjeme saludar rápidamente a mi estimada Luisa Pecosita Francisco, abrazote enorme, Pablo Varela, abrazote muy grande, yo no acabé siendo titulado del Politécnico, pero sí estudié en el Politécnico y aparte sabemos la importancia que tiene el Politécnico en el país nuestros compañeros con los que trabajamos que son de primerísimo, no tiene desperdicio, y como lo decíamos el viernes, que son es una es la institución una institución que cuando creció creció por la necesidad que había en este país ya el viernes platicábamos de este tema y aquí sí quiero comentar una situación al respecto el viernes tuve un comentario y agradezco siempre los comentarios en Estudio 04 y ahí se replica y quiero comentar aquí dos cosas exactamente, primero felicidades a todos los compañeros del Poli, un orgullo de institución completamente pero completamente la verdad es que es impresionante el Politécnico Nacional los profesores, la gente que está ahí y hablábamos de cómo se construyó el Poli de cómo se la UNAM y la importancia que tienen todas las universidades en este país son importantes así es una institución hermanísima completamente de la Universidad Nacional y que por la gama de investigación que se hacen por la cantidad de alumnos que se tienen inclusive hay que también recordar el Tecnológico de México que el Tecnológico de México no TEC de Monterrey aclaró también es una institución que a nivel nacional ahí está mira la BATIS ahí está mira Francisco ¿a poco no en la BATIS el nivel de matemáticas se excede en los maestros desde el primer año y me consta porque yo yo regularizo a alumnos de la BATIS y puedo considerar que la BATIS en la Ciudad de México es la escuela porque perdón llevo años regularizando muchachos revisando planes y toda esta situación y veo que la BATIS es la escuela que tiene el mejor sistema de bachillerato en matemáticas este de la ciudad por lo menos y creo que hasta del país me puedo me puedo aventurar profesor Santiago le mando un abrazo muy grande y abrazo de ahí de la BATIS tuve varios alumnos que quiero muchísimo así es en matemáticas y física mi estimado Francisco y esto es lo que comentábamos el viernes y si quiero hacer una aclaración el viernes alguien me decía no quiero decir el nombre para que no se malinterprete pero está ahí en el chat y me decía que las que se tiene que respetar los puntos de vista y cuando estábamos platicando en el tema y se tiene que y que forzosamente quiera tener la razón y entonces comento ahí respeto el punto de vista pero no lo comparto y el diálogo va a ser circular y comento por qué uno porque en este canal aquí hay una primicia es la educación soy profesor me acerco a mucha gente que son jóvenes no solamente eso otra de las cosas que es importante es que tenemos que hablar con seriedad en ciertos puntos y más como profesor y cuando hablamos de lo que nos corresponde ver tanto a nosotros como lo que nos toca ir revisando y checando lo que pasa en la educación en este país y ser críticos de ello al respecto lo soy con el alma mater que es la universidad nacional lo soy también con el politécnico que son dos dos escuelas que van así altamente entrelazadas aparte por la posición que tienen en el país y cuando comentábamos el viernes soy en específico fui muy franco y directo y lo sostengo cuando le dije a Tuca no, no, no te respeto mucho Tuca es mi amigazo pero no comparto lo que estaba diciendo y lo sostengo y le comento a la persona que me dijo no, no es querer tener la razón forzosamente voy a aclarar el punto porque es importantísimo uno porque soy responsable de lo que se dice en este canal y si bien cada persona que emite sus comentarios es responsable el marco con el que se está trabajando en este canal siempre busca y entre ellos cuando se habla de educación quitar la segregación politécnico universidad que de repente se ha tomado y de forma errónea respeto mucho la percepción que de repente tenemos o de lo que ha sucedido pero una cosa también es el conocimiento empírico y el otro son los datos duros cuando vamos a hablar si una escuela es mejor que otra y vamos a empezar con esa comparación yo discrepo completamente y defiendo eso porque eso es uno de los pilares de mi canal o de mis canales no voy a entrar en ninguna competencia en ese estilo porque eso es lo que hizo el neoliberalismo no va por ahí lo que tenemos que revisar de educación y cuando se quiera hablar de eso se tienen que traer datos duros cuando no se tienen datos duros estamos hablando de empirismo y esas son percepciones y no podemos poner percepciones de ese estilo como si fuera la verdad por eso es que repliqué de esa manera una cosa es percepción y con una falta de este de datos que era importante señalarla una construcción de ese tema porque es un tema delicado y no nos podemos aventurar a hacer algo de primera que es arriesgado es osado hacer esas comparaciones cuando lo que estamos buscando es una situación diferente y la otra aparte de que eso es osado que no tiene sustento entonces no confundamos el conocimiento empírico con el conocimiento científico eso es bien importante se ayudan se complementan una se ayuda con la otra claro pero eso aquí no aquí no podemos decir es la percepción adelante pero ni siquiera con datos y hay datos ni siquiera que las dije yo que las dijo Carlos la construcción de datos que comentó por ejemplo por eso es que hago el diálogo circular esta persona y no no es querer tener la razón forzosamente es que tenemos que respetar la información que le estamos dando a la gente que está que está con nosotros en los chats en los canales entonces una cosa es la percepción y yo la respeto eso es vacío o sea también una percepción que se ha tenido hay muchas percepciones que han sido erróneas a lo largo de la vida entonces eso y más hablando de educación y más hablando de educación porque en este canal si algo me molesta es esas comparaciones y lo he dicho abiertamente respeto mucho a la educación pública en este país yo comí del politécnico hay mucha sangre que circula politécnica en nosotros porque crecimos crecimos ahí y también crecimos en la universidad nacional y cuando entramos y empiezas a trabajar te das cuenta que estamos más hermanadas que separadas ¿por qué? porque llevamos a la construcción de este país eso es lo importante de la educación pública cuando estamos buscando ver quién es mejor que otro estamos empezando a hablar de individualismos en todo caso si hay alguna institución que está teniendo fallas en un plan algo por el estilo hay que revisarlo eso es diferente tiene que ir la crítica al respecto no a llegar a somos mejores o tal esa situación hay que romperla y exhorto a todos los compañeros de la educación pública de este país a que rompamos esa línea o esa idea eso no nos va a llevar una construcción de pares o una construcción de iguales por eso es que ese día dije no a esta situación tajantemente lo digo y me sostengo porque lo digo con datos duros no hay una comparación de ese estilo y para poder hacer comparaciones llevo más de 22 años regularizando muchachos dando clase y te puedo decir la construcción que han tenido ellos de casi todos los planteles tanto Politécnico Bachilleres Legetis Cebetis Conaleps CCH y preparatorias entonces esos 22 años de estar haciendo eso me dan datos duros y que aparte nos juntamos con compañeros para revisar esos datos duros que incluso nos metemos a esta situación de decir empezar con estas peleas absurdas no ya podremos platicar después y si usan en la noche o en otro programa y comentarles esa percepción de dónde viene y la otra no podemos construir una verdad a partir de un planteamiento erróneo con datos reales el planteamiento es erróneo con datos reales y eso mismo lo hace la derecha no podemos hacer eso que hace la derecha así es eso es donde nos tendríamos que estar focalizando exactamente así es lo mismo que pasó con las corcholatas por eso es que no tomábamos con quién estás pues con ninguno porque con quien quede tenemos que apoyar porque llevar el ego de posicionar a alguien y siempre poner a alguien mejor y la fregada si esto es nuestro lo mismo toda esa gente que dilapida ahorita con lo que ha pasado de que es que la UNAM está derechizada pues sí también el poli nadie habla de eso y cuando se habla de esa situación hay fácil la sangría de algunas personas que se sienten hasta críticos y es tirar a la universidad nacional y dices si la tiras es de la educación pública que estúpido que absurdo y más cuando son egresados de ahí o sea parece que o cursaron de noche o no entendieron en verdad que es cursar en verdad la educación pública es más de esa gente hasta yo diría aguas que imagínate cuando te dan clases con ese tipo de mentalidad para golpear la educación pública solamente porque traen muchos este muchos muchos rencores o resentimientos por percepciones absurdas que tenían al respecto mi estimada Guadalupe Arellano te podría decir mira utilizar la compu en algunos depende en qué en navegar y todo eso en muchas cosas pueden ser muy intuitivas te podría decir que en las redes en las redes sociales hay gente que te enseña desde cero ir aprendiendo eso hasta la el lenguaje que es un que es un tener diferentes tips ahora te digo algo Guadalupe no sé dónde vivas pero en la ciudad de México te puedes acercar a algún pilar y en los pilares que te queden más cerca tú puedes ir a tomar tu clase de computación y te van enseñando cómo este cómo hacer esos movimientos así es profesor en los pilares ahí se lo puedo recomendar en los pilares están puede usted estar haciendo esos movimientos porque ya conocemos varias personas que van a tomar clase en los pilares y les van diciendo qué ocupar hasta cómo estar desde quien quien diga yo sabe que estoy casi no relacionado con la computación le van ayudando para entender hasta el lenguaje que de repente se tiene es este es interesante mi sistema de Guadalupe te recomiendo en los pilares y también revisa a lo mejor si estás en la ciudad de México en las en las utopías podría ser una opción así es hay que limpiar muchas cosas en ambas las élites académicas son super gandallas y nos consta porque trabajamos con ellos por eso decía lo que hablábamos el viernes no una cosa es de cómo se construyó la idea que se tiene y otra cosa es lo mal a veces que las están llevando desgraciadamente pero hay que tener mucho cuidado con eso Berta abrazo muy grande repito porque respondo directamente a lo que me preguntaron tengo que ser tenemos que ser coherentes con el plan que tenemos en este canal y con la idea que siempre hemos tenido en cuarta transformación no caigamos en este prista que de repente todos llevamos dentro esas cosas que nos tenemos que ir limpiando y esa es una esos comparativos no y la otra el culpismo dejemos ya la la el culpismo una cosa es revisar qué sucedió y el culpismo es porque podemos decir como el presidente bueno esto lo hice desde antes pero lo estamos trabajando el culpismo es decir es culpa de ellos pero no hago nada eso es lo que voy es la diferencia así es así es por eso es que no podemos hacer esos esos movimientos ya una vez pasó de que ay vea estudió las alinas en el la unam y cuando empiezan con esas comparaciones le digo podemos empezar con comparaciones probas y te podemos decir que del poli salió cedillo y dió el fobaproa entonces no va por ahí el marco se vuelve muy limitado cuando hacemos eso y cuando esos tipos de marcos nos quitan la visión de en verdad ver qué es la educación pública en este país entonces al contrario felicidades al politécnico felicidades al guinda y blanco porque no tiene desperdicio y agradecer mucho que está la institución ahorita con ingeniería ferroviaria y me gusta mucho como habla el director y lo habla con este con ese con esa pasión de ser este guinda y blanco eso debe de ser carajo claro claro porque la pasión guinda y blanco no solamente es el poli representa la nación por eso es que lo lo dice con orgullo me gusta mucho eso sí hay que cuidar la educación pública completamente de acuerdo así es también la guan y tenemos a las que están en las en las diferentes entidades de la república y tenemos que cuidarlas por eso es que hay que tener mucho cuidado con los planteamientos que hacemos y después ocupemos argumentos que son reales y que no entran en el planteamiento no los confundamos hay que tener mucho cuidado con eso así es y y esta situación por ejemplo voy a tener que decirlo rápidamente qué pasaba con la con lo que sucedió el viernes y con esa percepción como les comentaba es una falsa percepción de que cuando se construye la universidad nacional es mucho tiempo atrás no me voy a poner a empezar a dar datos y fechas porque voy al grano lo que quiero decir y la y la universidad nacional cuando se hace universidad nacional autónoma de México lo que busca es llegar a la nación y es trabajar para todo el país se decía el viernes no había escuelas privadas pues claro por lo tanto si no había escuelas privadas luchabas por tener la mejor educación que daba el país y entre esos lugares estaba la universidad nacional en el país faltaban muchas cosas sí y cuando faltaban muchas cosas que se requerían el propio Lázaro Cárdenas lo vio que universidad de ricos y universidad de pobres que si en el sur estaban los lugares más ricos no es donde había más terrenos en el norte es donde se hacían las industrias y voy a romper ese mito ustedes pueden revisar la situación norte-sur en muchos países y en continentes y el norte es más industrializado que el sur y eso todavía se reflejaba en la ciudad de México la mayoría de la industria estaba en el norte es más después entró la farmacéutica y la farmacéutica entra en México algunas estaban en el norte y las otras empezaron a quedar en el sur porque ahí había lugar para poder construirlas entonces esa percepción de ahí es falsa no es porque si en el norte hay menos ricos o en el sur eso no es cierto porque incluso la parte más rica no está en el sur de la ciudad la parte más rica está en el norponiente entonces ese planteamiento ahí se rompe falso completamente una percepción errónea y esa es la situación cuando basamos en hacer siempre comparaciones y clasistas hay que tener mucho cuidado voy con la segunda situación cuando se crea efectivamente se crea en la parte social el crecimiento social que pide Lázaro Cárdenas y el planteamiento que tiene es diferente cuando se creó la UNAM y cuando se creó se daban carreras técnicas que eso también permitía cuando salió uno por ejemplo de la vocacional poder irse y con ese conocimiento técnico empezar a ayudar a hacer los crecimientos en las diferentes entidades del país pero esa es la situación de cómo se creó no porque era para pobres era la necesidad que se tenía en esa percepción porque la UNAM no daba abasto con la gente que creaba para poder irse a otras partes algunos se querían quedar aquí y cuando se tenían que ir para encontrar ese trabajo para proliferar en otras entidades no bastaba por eso también por eso también se crea el poli oye en los estados algunos estados tenían unas carreras muy limitadas en las universidades y lo otro porque hay que recordar que el concepto de UNAM y el concepto de Politécnico son nacionales de hecho la Ciudad de México como tal no tenía una universidad hasta que se construye la Universidad Autónoma de la Ciudad de México entonces son contextos diferentes por eso no podemos solamente ponerlos en un marco que es erróneo en un marco clasista porque no iba de esa manera ¿qué se necesitaba? ¿qué no se podía abordar? entonces lo empezó a sacar el Politécnico y fue con el tiempo gente venía para estudiar ahí e irse sí eso es que fue la finalidad para hacerlo y quienes venían había venía mucha gente y se tenía la oportunidad de abrir eso para los hijos de todos es que mucha gente pobre se venía pues pobre y con necesidad y había gente ricos que también venían con necesidad y se iban a sus estados a llevarse esa información o sea ese planteamiento es erróneo es erróneo de verlo solamente por situaciones de clase eso es completamente erróneo porque en el Poli también hay hijos de varios ricos y han entrado como lo que pasó en la Universidad Nacional porque son nacionales ese planteamiento es absurdo y es una gran educación el Politécnico sacó y ha sacado y sigue sacando y seguirá sacando una gran educación para este país es pilar completamente nadie puede ponerlo que si en un primer lugar o en segundo lugar el planteamiento es absurdo porque eso entra en un concepto individualista cuando lo que lo que requiere el país es decirle gracias Poli por eso es que rompo ese mito no es porque los era para pobres eso no es cierto eso no es cierto y rompí el mito lo decía el viernes mi papá y sus primos eran de familia pobre y ahí está separado entre Politécnicos y Universitarios y vienen de condiciones muy pobres entonces eso es eso es eso es un mito falso eso es una falsa percepción y es una percepción que trae tintes curiosamente muy neoliberales muy clasistas así es de hecho en algunas partes ser bachiller es tener una preparación este no me acuerdo si técnica en algunas partes es técnica y en algunas partes es como licenciatura así es así es lo dice muy bien profesor entonces si rompo esa parte del mito porque qué bueno que entra la situación del Politécnico y sostengo a lo que me estaban diciendo perdón que le dedique ese tiempo pero porque es respeto a las instituciones y aquí respetamos la educación pública muchísimo y no no hay comparaciones y no las acepto y si a esa persona le molesto que lo hiciera lo siento pero soy tajante en eso no las acepto porque esos planteamientos erróneos son los que aquí estamos buscando erradicar y respeto todas las opiniones no tengo que compartir todas y voy a defender mi punto de vista con datos duros y con hechos puedo sustentar cada una de las cosas que estoy diciendo esa es la diferencia y por lo mismo de hablar y sustentar lo que estamos diciendo maestro José Ramírez le mando un abrazote enorme maestro usted hablaba una vez del concepto de bachiller ahí en Puerto Rico nos podría decir cómo es el concepto de bachiller a qué lo podríamos equipar en otras partes porque aquí el concepto de bachiller se ocupa como bachillerato para lo que son la educación media superior pero nos podría ayudar maestro si no me equivoco fue con usted le mando un abrazo muy grande bienvenido maestro si me lo permiten vamos a ver la tabla que puse el presidente de la república hablando sobre los medios y la credibilidad que eso es importante Raulito abrazote enorme muerto abrazo sí inclusive en el bachillerato ¿por qué? ¿por qué pasó esto Raulito? porque empezaron a ser de forma magra los bachilleratos la secundaria y la primaria yo les puedo decir ahí está gracias maestro gracias así es inclusive el concepto se fue se fue rompiendo como lo dices Raulito lo fueron tirando efectivamente un error garrafal tenemos que regresar a que esa educación que se traía antes nos ponían muchas cosas de niños había cosas que yo de repente veo que vienen en secundaria que yo veía en primaria o hasta en bachillerato no es broma entonces tenemos que reestructurar para que también se puedan ver varios temas así desde antes como los planteamos para que los muchachos puedan captar mejor su educación hay que ver los errores que había antes esto es toda una toda una estructura y hay que eso es a lo que voy tenemos que irnos a eso no a comparaciones las comparaciones no ayudan las comparaciones se vuelven un cáncer por eso es que fui de esa manera tajante y no estoy en contra de nadie ni ninguno de mis compañeros y en especial esta parte del tuca simplemente comparto que digo no soy tajante porque eso va todo en contra del planteamiento que tenemos aquí y como profesor desde hace más de 22 años si no me lo permiten vámonos con la siguiente nota sobre lo que es sacó el presidente de la república y lo que son los medios de comunicación cómo se están yendo al traste con su credibilidad y vámonos con esto que presentó Andrés Manuel López Obrador en la mañanera si me lo permiten y habla sobre la educación perdón los medios de comunicación y cuando se habla de los medios de comunicación cuáles son las mentiras que de repente nos están llegando con ellos vámonos con esta situación el presidente Andrés Manuel López Obrador si me lo permiten no lo había puesto como tal déjenme colocar aquí el videín ahí estamos vamos a darle átomos el presidente de la república habla sobre esta esta tabla que se vio esta gráfica para ser precisos y cómo los medios de comunicación están perdiendo credibilidad brutalmente vamos a checarla lampa del periodismo de que la calumnia cuando no mancha tizna y no informan con objetividad con profesionalismo no dicen la verdad y piensan que el pueblo es tonto y como lo hemos dicho muchas veces tonto es el que piensa que el pueblo es tonto la gente en México está muy consciente muy politizada más que otras partes del mundo entonces ya no se traga tan fácil los platos de mentira bien aderezados y a veces también sin aderezo que les daban antes ahora la gente está así pero fíjense Estados Unidos que eso es lo que quiero ver está subiendo y esa crítica que hace el presidente de la república también la quiero juntar a lo que veníamos diciendo por lo mismo es que también fui tajante el viernes porque si algo tenemos que tener es no perder la credibilidad que estamos buscando tener en estos medios damos nuestra opinión es cierto pero nuestra opinión se tiene que decir son o es una percepción estoy hablando por mí y la otra que tenemos que ser responsables de los datos que estamos diciendo porque unas pueden ser especulaciones escenarios y datos duros y tenemos que hablar cuando se habla de datos duros cuando vamos a hablar de un tema como verdad hay que verlo con los datos duros cuando vamos a hablar de escenarios y de especulaciones hay que dar nuestros planteamientos y encargarnos de decir cuál es cada uno de ellos por eso insisto y quería recalcar esta situación el día el día de hoy lo que comenta el presidente de la república efectivamente esto es por que los medios han perdido credibilidad aparte de no sé si de seguir hablando de la objetividad porque más que nada es el alguien puede hablar desde el sesgo que tiene y hablamos desde el sesgo yo tengo el sesgo de la cuarta transformación eso es cierto es ser responsable de lo que decimos no de lo primero que se nos ocurra así es completamente de acuerdo antagónico abrazo muy grande Lourdes abrazote enorme queridísima gracias por estar por acá continuo que sucede esto que estamos viendo lo que está pasando con estos medios la tabla que nos está colocando el presidente de la república nos enseña perfectamente que la gente que está entrando más a estas redes sociales tiene otros foros tiene otras opiniones las puede comparar antes las opiniones te podían llegar solamente de los medios las 4, 5, 6, 7 el número de opiniones que usted quisiera tomar de los medios de comunicación tenían la misma línea tenían el mismo sesgo y cuando uno dice bueno trae el sesgo hablan tanto del sesgo pero ustedes también lo tienen sí yo tengo mi sesgo de cuarta transformación y lo diría mucha honra soy pro cuarta transformación pero cuando tenemos ese sesgo como lo tienen los medios también es importante revisar en su sesgo cómo construyen lo que están diciendo lo que te están comentando con qué se construye y ellos construyen sin argumentos construyen con castillos en el aire sin datos duros o manipulan el dato duro o te dicen dos cosas te dicen algo que está pasando de forma muy plana particular para generalizar y lo construyen con mentiras o la otra ponen un marco erróneo mal dirigido pero lo quieren sostener con situaciones que no son ni paralelas que de repente alguna parte del camino con verdades que no sostienen porque no tocan ese marco apenas a lo mejor lo rozan pero no lo sostienen entonces es muy importante tomar en cuenta eso porque es lo que le está pasando a los medios por eso insisto tenemos que ser responsables con lo que estamos diciendo no podemos caer en lo que ellos hacen de solamente sacar una nota amarillista por tener la nota también es esa parte mi estimado Isaías dices creo que los medios de tanto mentir se creyeron sus mentiras y este punto que dices es muy cierto que llegaron un momento en que aquí voy con lo que se creyeron sus mentiras de lo que estás poniendo que fueron medios que mintieron tanto que creyeron que ese era el modus operandi o el modus vivendi y llega una situación en donde cuando mienten de esa forma y ven que no tiene repercusiones y que son y que parece ser los poseedores de la verdad porque una cosa es que digas una mentira y la gente reacciona esa mentira y se la crea pero eso no es la verdad de lo que está sucediendo lo único que se vuelven es que se vuelven influencers y ese es el problema muy grande por eso es muy importante a mí no me gusta cuando te dicen son influencers no somos comunicadores entramos porque no somos periodistas pero no es buscar ser un influencer porque a veces los influencers han perjudicado el concepto por querer tener ese nombre que te pone en una cierta posición cualquier idiota dice algo y la gente lo hace pero si Luisito comunica es un influencer me preocupa lo que ponga o lo que coloque ya lo hemos criticado no solamente el Juan Pazurita toda esta bola de personajes que van en un sentido más en el entretenimiento y en un entretenimiento que hay que tener mucho cuidado el entretenimiento para mí se ha vulgarizado porque puede mentir con tal de hacerte reír puede denostar con tal de hacerte reír y creo que eso o bueno con tal de detenerte ahí y creo que eso no es lo que debe de suceder mi estimado antagónico profesora Laura Libia le mando un abrazo muy grande continuamos con esto y esto que es el presidente de la república la verdad es que no tiene desperdicio si me lo permiten ah si Isaías por ejemplo ahora resulta que ellos tienen hasta un programa que se llama el pulso de la república y que desde ahí te dicen que sucede en el país si bien todo mundo tenemos que poder hablar de los temas no importa que profesión tengamos o lo que sea somos responsables de poder hablar de hablar de política tenemos que ser responsables de lo que decimos y no trae una línea de estúpido para hablar podemos ser cotorros para hablar podemos meterle como lo hace Globolin que le mando un abrazo a lo buen Globolin pero una cosa es meterle el cotorreo en esa parte y la otra cosa es ser no responsable de lo que estamos diciendo que lo dice también aquí el buen Víctor tienes toda la razón Víctor completamente de acuerdo te mando abrazo Víctor Luisa abrazo muy grande para ustedes si me lo permiten vámonos con la siguiente nota porque se está poniendo bueno la situación en lo que es la parte de la Ciudad de México mucho mucho cuidado vámonos con la siguiente nota y vámonos con la siguiente nota que corresponde a lo que es la Ciudad de México ¿a qué nos referimos que corresponde con la Ciudad de México? pues resulta no sé si para bien o para mal como lo quieran ver algunas personas porque hay cierta animadversión por ciertos grupos políticos y más dentro de la Cuarta Transformación hay algunos grupos políticos que no son del gusto de la gente acá se me andaba perdiendo un video por acá ya lo tengo perfecto pues resulta que habíamos ya comentado aquí tanto en En Corto como en en Café Expreso aquí en Café Inactiva y en Estudio 04 que en la Ciudad de México se había pedido el recuento de las boletas para lo que es el caso de la elección de la Cuauhtémoc ¿qué va a pasar con la elección de la Cuauhtémoc? pues resulta que se había pedido que se hiciera el conteo de los votos se pide el conteo impugna a Alessandra Rojo de la Vega la candidata del PRIAN del Tripas Corazón y Bofe y bueno ¿qué sucedió ahora? pues ahora se vuelve a pedir la situación del conteo que se haga de manera oficial lo habíamos pasado la semana pasada que había unos dimes y diretes en cómo se había puesto la parte burocrática de los tiempos y la forma en cómo se había pedido que se haga el conteo se volvió a colocar y resulta que se estaba impugnando y esta es la respuesta es la que les vamos a poner en este momento es la respuesta que se tiene en la Ciudad de México rápidamente aquí les coloco habrá recuento parcial efectivamente hay recuento parcial y lo que se estaba pidiendo no es que hubiera recuento parcial lo que se estaba pidiendo es que fuera recuento total vamos a escuchar lo que dicen y les doy más información al respecto impugnación en la que se combatía la orden del recuento de toda la elección de la alcaldía Cuauhtémoc resolvimos que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México debía emitir una nueva resolución debidamente fundada y motivada a fin de determinar si procedía o no el tribunal local volvió a ordenar el recuento y dicha orden se volvió a impugnar ante esta sala y es justamente el juicio que nos ocupa en esa impugnación se alegan entre otras cuestiones que no se reúnen los requisitos para el recuento total en términos de lo que ya ha explicado el magistrado la propuesta que somete a su consideración concluye en esencia después de un análisis minucioso de la demanda la normativa local los precedentes algunos de los cuales ya mencionó el magistrado en su intervención las pruebas que hay en el expediente e incluso algunas constancias que requerimos durante la instrucción para tener toda la información necesaria para poder estudiar la solicitud de recuento que se hizo ante el tribunal local que efectivamente no era procedente un recuento de todas las casillas de la elección de la alcaldía Cuauhtémoc porque no hay elementos que permitan suponer de forma preliminar la existencia de irregularidades generalizadas que pongan en duda la certeza de los resultados en toda la elección esto y se me hace muy importante resaltarlo de manera preliminar como ya mencionaba el magistrado Ceballos Daz en su intervención la determinación correspondiente es algo que se deberá revisar y resolver al analizar la impugnación que cuestiona la validez de la elección ok ¿qué sucede con esto? rápidamente vamos a comentarlo como les había dado este previo lo que pone esta sala hace lo siguiente vamos a darle rápidamente contexto a esto se pide se impugna la elección y se pide que haya elementos para que se pueda hacer el conteo total eso es lo que pide el conteo total de todas las casillas eso es lo que pide esta Cathy Monreal de ahí de ahí viene el impugnan la elección y después de impugnar la elección piden que tenga que fundamente viene el tribunal de la Ciudad de México para que entre en la sala superior y lo puedan revisar porque cuando lo cuando lo impugnan piden que haya elementos para poder hacer el reconteo la sala dice que no entra bien en tiempo y forma y que no está bien sustentado y que lo vuelvan a meter lo vuelven a meter se vuelve a impugnar llega a la sala y es lo que comentan en este momento ¿qué sucede? ¿qué pasa con lo que están diciendo? ¿qué es esto de la impugnación? ¿y por qué? si antes y por qué no los elementos directamente por ley para que te pidan que haya un recuento y eso aquí una discusión con el buen UNI en la tarde era que por ley te dice que el recuento se puede dar siempre y cuando hay un menos del 1% de diferencia entre una persona y la otra eso es directamente ahí lo puedes pedir y tiene que proceder pero no es la única alternativa que es lo que comentábamos con UNI ese día el tribunal y la sala superior si uno da ciertos este ciertos argumentos para decir se pueden porque hay que hay que recordar que hay criterios y esos criterios se pueden perder si esos criterios se pierden o esos criterios no están entonces o se ponen en duda como el de certeza la imparcialidad en ese momento se podrían cuestionar si se pierden algunos de esos criterios y por lo tanto y por lo tanto tenemos la posibilidad de pedir que se hagan los recuentos ¿qué sucede ahora? eso es lo que estaba diciendo Cathy Monreal que había elementos para poder hacer ese recuento una vez que se hizo el planteamiento por parte del tribunal por segunda vez que llegó a la sala superior y que la sala superior les dijo no, no hay elementos entonces solo se van a hacer conteo en las casillas donde se tienen donde se encontraron que había situaciones alteradas donde se vieron que hay irregularidades para ser un poco más precisos mi estimada Abel Isabel Patti Oaxaca abrazo muy grande político fantasma no sé quién seas pero a veces la gente si quiere llamarla la atención si es broma no por lo general no te conozco no me llevo contigo como para tener esas bromas de muy mal gusto pero sí le mando un abrazo muy grande a Rafa que se fue a Jalisco y que le vaya con el mejor de los éxitos ya lo habíamos comentado que posiblemente se iba para allá con la situación de su chamba y que le vaya muy bien a mi estimado Rafita de lo otro pues no tengo el gusto de conocerte mi estimado fantasma y pues la verdad es que muy mal comentario al respecto a veces que no es necesario querer llamar la atención mi estimado Enrique Gómez ¿cómo estamos? abrazo muy grande continúo continúo hay veces que la gente en la red social y se lo digo con todo respeto a muchos se toman atribuciones que no les corresponden entre ello este tipo de bromas absurdas o lo segundo que quieren dirigirte cómo tienes que vestirte hablar todo o qué tienes que poner y qué no tienes que poner cuando pasa eso yo siempre les digo a esas personas pongan ustedes su canal eso sería importante si no les gusta lo que ven pongan su canal eso es importante todos los comentarios que se puedan hacer siempre son bienvenidos pero no con situación de must be o sea que lo tienes que hacer porque lo digo yo eso hay que tener mucho cuidado con eso te mando un abrazote enorme andamos checando eso de hecho también comento otra cosa mandé el programa lo programarlo un poco antes de la media hora para que les llegue el mensaje de la media hora trato de mandar otra vez el mensaje cinco minutos antes y cuando iniciamos para que vuelva a llegar alguien me puso ay no sabes cómo funciona youtube si por eso lo estoy haciendo mejor pregúntame por qué lo haces si te molesta que lleguen las notificaciones lo hacemos de esa manera para que esas tres opciones nos permitan llegar a la mayor gente que hay en cafeína activa así de simple vale es por eso que lo realizamos de esa forma antes de suponer hay que preguntar también eso es importantísimo continúa con esto que creen pues resulta resulta que no solamente es la respuesta que tenemos de esta manera sino también sale Sergio Gutiérrez Luna a comentarnos al respecto vamos a escuchar qué es lo que dice Sergio Gutiérrez Luna con esta situación del conteo el no conteo qué sucede se tiene que hacer no se tiene que hacer espérenme porque ya me botó el video el sistema aquí estamos vamos a colocarlo nuevamente sin ningún problema vamos a poder a Sergio Gutiérrez Luna y nos va a comentar qué va a pasar con este conteo se tiene que realizar no se tiene que realizar si no por qué cómo cuándo y dónde qué pasa o por qué no lo quieren hacer que eso es lo que vamos a escuchar en este video Alessandra Rojo de la Vega despegó puras trampas y campañas en la elección de la alcaldía con Temo hoy tenemos aquí en el un asunto muy importante su rebase de tope de gastos de campaña queremos que el INE revise exhaustivamente los gastos que ella realiza todos recordamos lo grotesco del alcotentado esa patraña tan vil y además su negativa para transparentar los cuentos en la alcaldía con Temo por eso vamos con todo en este asunto para ir por el tema de rebase de tope de gastos de campaña Alessandra Rojo de la Vega despegó puras trampas y campañas en la elección de la alcaldía con Temo hoy tenemos aquí en el un asunto muy importante Katia Monreal no es santa de mi devoción eso lo hemos dicho aquí perfectamente pero si les podemos comentar que mucha gente de la alcaldía Cuauhtémoc de diferentes zonas que eso fue lo que nos llamó la atención es decir que la muestra no solamente estuvo focalizada sino de varias partes de la alcaldía Cuauhtémoc nos habían dicho que Alessandra Rojo de la Vega estuvo haciendo una campaña deliberada dando dinero comprando voto inclusive en colonias alrededor de Tepito estuvo haciendo lo mismo y eso nos lo dijeron porque de diferentes unidades que están por ahí de gente que conocemos cercana nos decían vinieron a hacer aquí campaña gruesa Alejandra Rojo de la Vega Alejandra Rojo de la Vega incluso hasta su video donde está dentro de Tepito y todo eso fue uno de los pretextos así es Pache de hecho hay varias muestras este fíjate que es curioso Pache dices 350 más o menos era la idea que teníamos que que daban por que estaban diciendo por voto no es broma entonces es a lo que voy Irma te mando un abrazo muy grande no es venir a defender a Katy Monreal ni nada por el estilo sino que si nos llamó la atención de esto que comentaban de de compra de votos mi estimada Belisabel estaremos desde las doce del día doce a una y media hoy iniciamos un poquito más tarde estaremos yéndonos casi como a las dos pero si vamos a estar de doce a una y media todos los días ya aquí en Tempo Café ahí nos vas a ver mi estimada hermana te mando un besote un abrazote continúo y esto es lo que con lo que se está comentando los rebases de campaña todo esto que se está pidiendo y la forma en como siempre sale Alessandra Rojo de la Vega a estar culpando a los demás inclusive de no querer ese conteo yo digo tengo una situación si en verdad ella dice que ganó contundentemente contra Katy Monreal ¿por qué no dejar hacer el conteo? e incluso hasta dejas mal a Katy Monreal saben que ahí está la mentira de los Monreal ahí está con lo que ha salido siempre ella bla 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 podría ser opción ya es algo que estaremos revisando que estaremos viendo pero eso es lo que están buscando en estos momentos checar que se puede hacer que se revise en verdad que se trabaje el revisar esto para poderlo impugnar nuevamente eso es importante impugnarlo ahora también por esta vía y que no hay elementos que se juntan con los no elementos que se encontraban antes ahí se va a poner bastante bastante bueno el asunto mi estimado profe profe ¿cómo estamos? abrazo profe de estadística espero se encuentre de maravilla ahí hay que tener mucho cuidado con estos personajes estaremos viendo cómo lo van a estar revisando y cómo lo van a estar llevando si me lo permiten vámonos entonces ahora vámonos a la siguiente nota porque hay varias cosas que comentar claro que sí hay mucho que ir llevando hay cosas que inclusive indignan si no nos alcanza ahorita lo estaremos viendo en la tarde en estudio 04 recuerden que ahí tenemos también el reporte audio y hay mucho mucho que comentar pero salieron varias cosas todavía aquí incluso en la mañanera y tendremos ahí también información de Alito Moreno pero quiero tomar lo que hizo ahora la señora aquí se me estaba yendo se me estaba yendo espérenme se me estaba yendo aquí lo que hizo acá está Norma Piña que ante tanto video que tenemos muchachos porque hay mucha de repente no hay tiempo a veces para sacar toda la información una disculpa estamos buscando llevarla toda llamó la atención lo que hizo Norma Piña y lo que se presentó este fin de semana y que se fue a tirar al suelo la señora Piña que por cierto antes que yo si me lo permiten antes que yo vámonos a la siguiente nota y esta nota es las elecciones que van a venir para el que van a venir para la próxima semana para Venezuela déjenme rápidamente saludar a mi estimado Ángel que gustas olerte Ángel abrazote enorme eso a darle duro con la residencia mi estimado hermano no te preocupes primero la escuela me saludas a tu señora madre gracias por el apoyo que se les multiplique demasiado sabes que se le quieren mucho a ti y a la profesora Michi mi estimado Ángel mil mil gracias Isaías ahorita que estabas diciendo esto por eso me regresé para comentarlo se tiene todavía que revisar estamos buscando información se tiene todavía que revisar que tenemos al respecto de esta información con respecto al estado de Jalisco tenemos una información que vamos a ir sacando sobre salió en la semana estábamos corroborando esa parte de la información de los gastos que tuvo Enrique Alfaro y que también estuvo llevando estuvieron revisando unas actas estamos esperando que en la semana veamos si ya pueden dar situación sobre las actas y le vamos a estar dando seguimiento ah pues ahorita que hablas de esto va nada más porque me estás preguntando de esta parte déjenme cambiar lo que quería comentar ahorita de la siguiente nota pongo cortinilla y te pongo una nota que me estabas comentando al respecto ahorita de esto de de Jalisco para que vean que estamos ahí al tanto al respecto de esto aguántame tantitito aguántame aquí traigo otras notas que no tienen desperdicio dame un segundo porque se me estaba trabando esto mi estimado Isaías y si es importante aquí está lo de piña también lo vamos a sacar ahorita vamos a sacarlo de Trump todavía traemos unas 5 o 6 notitas más denme chance por favor y espérenme espérenme denme un segundo porque aquí traigo eso de Jalisco y es increíble se los juro acá estoy cerca acá estoy cerca porque estaba por aquí acá está órale vámonos con esta nota nada más porque me lo pides nos vamos a ir con esta nota para que vean todo lo que sucede en Jalisco ok ahí estamos al tanto no es broma rápidamente me pongo acá déjenme poner la cortinilla y nos vamos con lo de Jalisco ahorita rápidamente para comentarlo nos vamos con lo de con lo de este con lo de este muchacho y lo digo en broma Vicente Fox comentas de lo de las boletas espérame te traigo esto lo de las boletas ya las las retomaron se las llevaron de ahí vamos a ver qué pasa con ese disque recuento pero les muestro esto aquí está lo que resuelve el tribunal electoral de Jalisco vamos a escucharlo con una fuerza política o candidatura específica más aún con motivo de que tampoco se tiene una relación de acciones de gobierno en concreto ni tampoco una ideología que puedan ser atribuible en específico a alguna fuerza política en ese sentido se concluye que se está en presencia de un mensaje ambiguo pues no se desprende que con el mismo se refiera a partido político o candidato al que pudiera afectarle o beneficiarle y por tanto que no se pueda tener plenamente acreditada la conducta de la infracción prevista en el artículo 500 457.1 fracción 1 del código electoral del estado de Jalisco en consecuencia se propone determinar la inexistencia de la infracción de violación a las normas de propaganda electoral por la vulneración del principio de separación entre la institución de iglesia y estado y laicidad que fueron atribuidos al denunciado en los términos del proyecto de cuenta en la cuenta más propia presidente magistrado le agradezco la relatoría abogada a su consideración en el proyecto de cuenta si no hay comentario alguno el secretario toma la votación con gusto magistrado magistrado por ministerio de ley Liliana Pérez Castro a favor del proyecto magistrado por ministerio de ley Ramón Eduardo Bernal Pesada con el proyecto magistrado presidente Tomás Acompañando el proyecto magistrado registro tres votos a favor gracias secretario vista la votación emitida registra en el acta de sesión que el proyecto de resolución anteriormente expuesto fue aprobado por una enmidad de votos magistrado si lo registro gracias discutido y resuelto el asunto listado en la convocatoria y visto el resultado de la votación sobre el proyecto de resolución presentado con el que se ha dado cuenta ante la secretaria general de acuerdos se eleva la categoría de sentencia ordenando glosar el mismo a su expediente respectivo previa firma de la magistrada y los magistrados que intervenimos en esta sesión debiendo cumplir en todos sus términos con la resolución de cuenta cuyos puntos resolutivos deberán sentarse en el acta que se levante con motivo de esta sesión tomo nota magistrado gracias secretario agotado el orden del día con fundamento dispuesto por artículo veinticuatro fracción décima de reglamento interno siendo las dieciséis horas con diecisiete minutos del día diecinueve de junio del año dos mil veinticuatro se da por concluir la pregunta con una fuerza política o candidatura específica más aún con motivo de que tampoco se tiene una relación de acciones de gobierno en concreto ni tampoco perdón 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 una disculpa ahí están los datos les comparto lo que dice Imelda es que a Juan Sandoval Eñiguez se les había puesto que todo el dato que estaban diciendo no era para afectar a Juan Sandoval Eñiguez perdón lo que dijo Juan Sandoval Eñiguez no era para afectar a Movimiento Ciudadano ¿cómo está eso? ah pues ahí les va las triquiñuelas mi estimado Isaías ¿qué sucede? que querían tergiversar la situación lo que les decía hace rato hay que tener mucho cuidado cómo llegan los datos cómo llega la información quisieron desviar un marco Juan Sandoval Eñiguez se metió en la en la en la elección en Jalisco sí sí se metió sí se metió y es lo que se estaba impugnando entonces ahora para liberarlo para salvarlo dijo dijo este dijo Movimiento Ciudadano que los estaban este que no estaban afectando a Morena que lo estaba afectando a él entonces pues no no es cierto no estaba afectando a Movimiento Ciudadano nos estaba afectando a Morena y eso es lo que están resolviendo entonces todavía falta mucho por revisar todavía falta demasiado en verdad se está poniendo bien sabroso la parte de Jalisco para que vean cómo le juegan al mago los partidos políticos no tiene desperdicio no hay que rendirnos hay que estar al tanto se los prometo ahorita que me preguntaban sigo al tanto de lo que pasa en Jalisco no lo voy a dejar porque esas elecciones se tienen se tienen que este se tienen que realizar nuevamente voy a estar dando información de Jalisco en estos días nada más para saber qué sucede con la parte del recuento y estamos recopilando más información para dárselas a todos ustedes entre ellos esto que pasó con el señor Sandoval Íñiguez si me lo permiten vámonos al siguiente tema porque la señora Norma Piña no tiene desperdicio y en esta ocasión nos vamos a ir a ver a Norma Piña porque Norma Piña va a los Estados Unidos y da un discurso en donde la señora híjole se tira al suelo y se pone a llorar así de simple y vamos a escuchar la hipocresía que tiene Norma Piña cuando va a los Estados Unidos primero escuchémosla y después les comparto qué opinión tengo al respecto de hoy y me gustaría también saber la suya señoras y señores amigos todos lamentablemente la experiencia de la región en relación con la merma de la independencia ah caray no me pone el video espérenme ahí estamos ahora sí ahí está el video ya ay qué bien ahí estamos señoras y señores amigos todos lamentablemente la experiencia de la región en relación con la merma de la independencia judicial como una de las vías para debilitar la división de poderes en nuestras democracias constitucionales nos enciende focos rojos la historia se repite y con ello la idea de que los tribunales constitucionales se reduzcan a replicar la voluntad de los gobernantes bajo las reglas únicamente de las mayorías enfrentamos el riesgo de perder todo lo ganado por la humanidad desde la segunda guerra mundial la historia no miente el discurso el discurso de odio los argumentos sin razón las constantes críticas la adjetivización y descalificación del quehacer de los jueces y jueces nunca han sido buenos consejeros de esta dimensión es el reto que enfrentamos las sociedades contemporáneas en esta compleja posición celebro este congreso y en particular este panel regreso a mi país fortalecida sintiéndome acompañada al constatar que todos y todas quienes estamos hoy nos supe nos une y nos ocupa la convicción de asegurar la permanencia de un modelo de democracia constitucional en nuestros países en toda la dimensión que esto conlleva así no hombre que cinismo de la señora Norma Piña como acaban de escuchar Norma Piña va a dar un discurso alarmista a los Estados Unidos que sucede ya se ve derrotada completamente con esto que se llama la reforma al poder judicial yo creo que sí es un tema que hemos estado también comentando en estos días en estudio 04 con el profe Jesús Soto y que no tiene desperdicio así es constitucionalmente y lo dice lo dice profe se van a ir así es y completo hipócrita completamente así es y es que lo dices muy bien hermana son traumas lo que está diciendo la señora al respecto y está dando un panorama alarmista completamente ¿cuál es la situación? pues buscar tener la idea de que se está desestabilizando el país bla 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 AMLO un dictador AMLO este el pueblo no sabe el pueblo no puede el pueblo no puede este sacar adelante esto de las reformas es ignorante en esto ya saben que para esto se las gastan estos personajes Santiago lo dices perfectamente que bueno que lo traes profe dice hay fachos que son cínicos y otros hipócritas y esta señora no sé cómo lo vea profe Santiago pero esta señora es las dos juntas en una manera impresionante o pasan de uno a otro es como como estado emocional está cañón ¿por qué? pues porque hay que ahorita que están las elecciones en Estados Unidos hay que buscar dar esta herramientas o armas para estar golpeteando y de ahí que ellos también se puedan agarrar y tomar tomar favores al respecto indirectamente que es tomar favores al respecto indirectamente que esto lo puedan tomar los políticos en Estados Unidos por eso el presidente de la república dice mucho cuidado y lo quería sacar porque ya vieron quién fue quien sacó la nota pues atípica toma esa situación donde saca saca esto esta parte que les moleste por cierto quien sacó el corto recuerden que en CapCock te pueden quitar el que al final aparece CapCock yo también lo manejo para hacer algunos videos así es Irma traidora a la patria la neta la neta profe completamente está cañón así es nunca había salido al sol la señora y cuando sale salen a decir esta gama de idioteses que uno dice ay hijos Agustín cómo estamos abrazote enorme al rato traigo una nota ahí cuando Gerardo Fernández estuvo hablando este fin de semana al respecto y que le llegaron ahí unos unos tipos a poner su punto de vista pero lo sentí hasta más porril hasta me parecen gente enviada para defender esta señora con todo respeto al rato traigo la nota aquí en cafeína activa por cierto Ricardo ese es el punto Ricardo que tienen que ir a ventilar las mentiras a otra parte mentiras ni siquiera verdades mentiras porque no les pone el contexto si habla de un tema y lo quiere exponer defiende tu punto dale contexto y desmenuza lo que estás diciendo para defender tu punto es decir está mal por esto esta situación nos quieren quitar por esta por esta por esta parte pero el planteamiento es erróneo por tales situaciones por la ley no se puede en el contexto estaría mal por tal 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 x y y z pues pero no al contrario Osvaldo abrazo muy grande pues posiblemente mi estimado Osvaldo posiblemente que se va a dirigir ahí contra ciertos personajes pero va a buscar solamente alimentarle golpeteo eso es lo único darles armas para que estén golpeteando y eso es lo que molesta exactamente estrategia típica hay que ir a acusar a AMLO al extranjero así es así es exacto Irma esa es la situación eso es lo que inclusive la gente de oposición dice solamente los Estados Unidos pueden poner orden aquí primero que pongan orden en su casa no saben ni poner orden en su casa y luego que vengan para acá exactamente Santiago exactamente exactamente ese es el problema con esos personajes así la señora Norma Piña vean este vean vean que según yo no era Krause político en verdad según yo no era era Krause pero lo curioso el golpeteo que intentan dar por fuera y este golpeteo que está haciendo Piña como lo decían hace rato nunca había salido nunca había salido Piña y ahora sale y sale a decir mentiras y ya la desnudamos la semana pasada con el profe con Carlitos todo lo que dijo mentiras planteamientos erróneos sale y sigue haciendo lo mismo ok ándale le falta acusarnos con este con el rey de España con el rey de Noruega también le hace falta acusarnos con el rey de chocolate con nariz de cacahuate ah no no es de chocolate pero si es de pan de muerto el señor Kakarraki que también así es es una mafiosa completamente es una mafiosa y que pasa como viene saliendo todo a la luz de lo que están haciendo estos personajes pues ya no saben ni cómo ocultarse mi estimada Verónica es que el salir de esa manera es pedir el apoyo del golpeteo hacia el presidente y es lo que esto es ir en contra de lo que el presidente ha pedido no metan a México en sus enjuagues hablen de política y no lo metan y ella lo que está pidiendo es métanse el pretexto es estamos muy mal y quiere unirse a la cantaleta mundial ya saben el país de las libertades el país que enjuicia todo que a todo mundo le puede señalar es ese punto el que pone las etiquetas a conveniencia ya sea a los países en general a su gente o a los gobiernos o a la gente que los gobierna eso es lo que hacen estos personajes ándale nada falta que nos acuse con el Sid Campeador con con He-Man este o que nos acuse con la república pero de Star Wars no tarden en quejarse en la FIFA te lo juro así como va no es broma está muy mala señora qué patético no lo quería dejar pasar para que vean la desesperación por eso le reitero el tema cuando le hemos tocado con el profe se ha puesto sabrosísimo por todas estas variables por todo lo que vienen haciendo hay que seguir al tanto de lo que estos personajes realizan en el día a día si me lo permiten si me lo permiten vámonos para terminar tenemos todavía un par de notas que no tienen desperdicio no solamente es la ministra Norma Piña sacamos lo que estaba ahorita con la parte de Jalisco que no tiene desperdicio en verdad se pone se puso bastante bastante bueno andan por acá mis chaparritas creo que no creo que se cayó mi chamarra me dio un susto pero bueno ahí andamos no quiero dejar pasar no quiero dejar pasar lo que sucedió con con Donald Trump y con este Joe Biden porque Joe Biden se baja de la contienda se baja de la contienda el señor Joe Biden y si me lo permiten ya habíamos comentado el viernes no era oficial pero se hablaba que el fin de semana se iba a bajar Joe Biden siempre si se bajó se baja el señor Biden de la contienda y le da el apoyo a Kamala Harris lo que se comentaba en primera instancia que no iba a hacer es decir que no le iba a dar el apoyo a Kamala Harris siempre si se lo están dando aquí tengo la nota donde está Kamala no si traigo muchas cosas aquí en esto en verdad si se ve que para que vean que uno se levanta y luego luego hay que andarle buscando a toda la información y estarle leyendo y revisando y aún así luego la nota nos supera feo durísimo por acá se las pongo la de Kamala Harris aquí está la que quiero sacar al final de este uy hombre no me falles no me falles no me falles no me voy sin ponerla espérenme para que vean que es en vivo donde estás Kamalita donde estás bueno les voy comentando la parte de Kamala que sucede Kamala Harris si es apoyada es apoyada por acá estamos aquí está y déjenme colocarles esto en pantalla que no tiene desperdicio que pasa con Kamala dice Kamala lo siguiente dice Kamala Harris así es Kamala Harris parece ser que ya fue aceptada es correcto y dice Kamala aquí lo voy a poner más grande para que lo puedan leer de la nota de los compañeros de Sin Embargo dice va por la candidatura mi intención es ganarme la nominación presidencial para derrotar a Donald Trump al principio Kamala Harris estaba puesta solamente como la posible candidata una de las posibles candidatas parece ser que la van a dejar a ella o se dice hasta el momento se dice que se van a esperar hasta el congreso de agosto hay que tomar en cuenta algo y lo comentas aquí muy bien recopiló cierta cierta lana vamos a ver aquí vamos a tomar el contexto de esto de lo que pasa en Estados Unidos lo primero se quedará Kamala Harris es la es la mejor candidata que pueda haber se baja Joe Biden y bajan a Joe Biden vamos a darle esta recopilación se baja Joe Biden porque lo exponen y cuando lo exponen a Joe Biden tiene una gama de errores ya no sé si a propósito o no porque los digo a propósito cuando confunde a su vicepresidente le llama Trump no solamente cuando es la de la vicepresidenta sino también cuando confunde a Putin con Zelensky aquí vamos a revisar dos cosas hay que recordar que en Estados Unidos hay donadores y esos donadores van marcando también la tendencia y la agenda y entre esos donadores pues los donadores ya estaban pidiendo la salida de él como George Clooney gente que deja bastante dinero para lo que son las campañas millones de dólares y qué pasa para estar llevando esta parte de las campañas es principalmente los donadores los que dijeron que se baje ya lo venían diciendo desde antes solo que juegan con los tiempos para que la gente no lo suponga pero ya no les estaba gustando Biden con todo lo que estaba sucediendo y reitero con toda su gama de errores curiosamente el fin de semana previo para solidificar esta situación pusieron un video donde Joe Biden se acerca a una a una señora inclusive dijeron parece ser que la va a besar y que la estaba confundiendo con su esposa no me acuerdo qué posición tenía esta mujer desconozco el nombre de la oposición no es porque la quiera banear que quede claro de ahí continuo que pasa Joe Biden perdón Joe Biden dijo que ya había alegado desde hace una semana más o menos que él se bajaría si le dijeran que ya no pudiera seguir era crónica de una muerte anunciada solamente le estaban dando la construcción para crear los pretextos ya se sabía que se iba a bajar Joe Biden ya estaba dado reitero por los que vienen dan la donación de ahí la gente que es demócrata según una persona que va a estar en el partido da una donación muy fuerte y hay aquí escenarios que me llaman mucho la atención se hablaba de Michelle Obama y Michelle Obama dijo que ya no se iba a quedar que bueno que sí que como quedaba que no tenía intenciones ahorita no lo sé tal vez el punto es que Michelle Obama no se quería aventar a lo mejor directamente para no quemar su posible candidatura ahorita esa es la percepción que le doy yo en este momento directamente pero Kamala Harris tenían al momento de nombrarla tenían que revisar en el lapso de tiempo que efectivamente los donadores dicen Ava Sereya apoyamos Ava Sereya vamos ¿qué pasa? efectivamente hermana junto a una cantidad de dinero muy grande y se cree que ella es la persona que se va a quedar pero también va a depender mucho de quién es su compañero o compañera de fórmula y aquí quiero tocar varios puntos Kamala Harris apoyó mucho la situación de Claudia Sheinbaum y forzó a que los demócratas también hablaran sobre el tema y el efecto Claudia Sheinbaum en México que en Estados Unidos inclusive no ha podido haber presidente se hacen diferentes menciones algunas se descartan como la de Michelle Obama yo no sé hasta qué punto descartar la situación de Michelle Obama pueda irse por el agujero ¿por qué? porque Michelle Obama tiene una fuerza muy grande como vicepresidente que vaya en fórmula con Kamala Harris y que sea Michelle Obama la que apuntale la candidatura de Kamala Harris sin que ella se queme para las siguientes elecciones si no se queda Kamala si no ganan las elecciones ahí sería se quema Kamala no se quema Michelle Obama que es uno de los nombres que pinta fuerte para estar trabajando posiblemente la candidatura de 2028 no se pueden esperar para la parte de agosto porque estamos hablando de dos semanas en donde en dos semanas podrías tener perfectamente foros en donde se presente donde se presente una donde se pueda presentar Kamala Harris y en dos semanas le puedes dar un boom muy importante con la persona que esté en fórmula por lo tanto requieres alguien que sea de impacto ¿qué requieren? por la cercanía tú requieres situaciones de impacto para que todo mundo te voltee a llamar la atención esas situaciones de impacto es que si va a ser Kamala Kamala tiene que ser nombrada ya oficialmente no esperarse hasta la reunión de agosto tiene que ser nombrada oficialmente para que le digan si eres tú que todo mundo diga es ella es ella y la pongan y la pongan como candidata si este yo también vi ese comentario y yo discrepo yo me voy a seguir montando en el macho que en Estados Unidos no existe las derechas se construyen según cada país y a lo mejor para ellos eso podría ser perdón las izquierdas eso podría ser izquierda pero yo los veo muy lejanos yo discrepo también completamente de eso hablar de izquierda en Estados Unidos inclusive a mí se me hace irrisorio completamente con todo respeto Leticia abrazo muy grande profesora le mando abrazote enorme Topolino carnalazo abrazote enorme mi estimado Topolino no sé porque el punto es yo si no es Kamala ¿quién? porque hay gente que no se va a aventar directamente la parte de Kamala tiene que tener un impacto mi estimado dono Garcilaso abrazote poderísimo señor del muerto ese muerto que sucede en este caso que tanto les conviene o no porque que otros candidatos puedan ellos colocar en Estados Unidos para competir contra Trump Trump lleva años de campaña de a pie en pianito lleva haciendo campaña cuatro años en eso les va ganando tienen que tener una situación de impacto muy grande por eso cuando me decían oye tú ves viable que inclusive los propios demócratas que el caso de García Luna lo ocupen en este tiempo para llamar la atención y mover el voto hacia su lado si culpas a a Felipe Calderón y das certeza de la lucha contra las drogas si haces tu maquillaje tu falacia y lo ocupas para hacer uno de esos golpes de impacto directamente y en apoyo con nuestros hermanos mexicanos bla 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 yo no lo veo nada nada erróneo al respecto de ahí de ahí el yo no veo yo sí veo factible todavía que alguien de impacto por necesidad se quede con ellos y que se quede como vicepresidente o vicepresidenta que inclusive sea un grupo de mujeres y esta parte en ese ese grupo de mujeres yo sí veo factible que todavía puedan convencer a Michelle Obama esta semana va a depender mucho de quién es el compañero o la compañera de fórmula entonces hay que tener mucho cuidado porque quién se a quién podrían jalar que tenía fuerza Bernie Sanders dudo mucho Bernie dijo que ya nos iba a meter en esta parte y de los que tienen requieren alguien de impacto y alguien de impacto ahí es Michelle Obama con toda la parte de moda Michelle Obama es la hablo hablo proporciones pero políticamente tiene una fuerza como lo tiene Oprah Winfrey entonces hay que tener mucho cuidado con eso en ver quién sería el posible o la posible candidata no lo sé mi estimado muerto porque también se habla que Hillary puede ser la persona que le haga que le haga pareja en campaña pero quien ha estado más metido ahí ha sido Michelle que Hillary creo que ya lo habían descartado mi estimada Irma yo también había escuchado eso que era una opción pero creo que está descartado si no me equivoco o estoy confundiendo el gobernador para qué mentirte hay un gobernador que habían descartado y que decían que era muy buena opción para estar ahí hay que revisar el compañero o compañera de fórmula puede ayudar si ellos quieren tener posibilidad tienen que tener alguien de impacto completamente en lo personal creo que tiene que ser mujer para mí sería la mejor opción Michelle Obama y ellos puedan tener impacto para intentar competir porque eso Trump lleva cuatro años pero fuera de lo que pasó con lo de la oreja de Trump la oreja de Van Trump antes de eso si estaba arriba pero ligeramente tampoco estaba muy arriba esta situación me ganaste las palabras esta situación me llama la atención donde si ahora que se reúnan y es y es mujer no este no sea problema en Estados Unidos en México ya se demostró que no en Estados Unidos no sé si eso sea problema entonces pues vamos vamos a verificar vamos a ver qué pasa qué qué voy a especular completamente y entro en el terreno de la especulación como tal no me gusta pero creo yo que debería de ser Michelle Obama por el impacto que tiene social directamente la persona que puede estar con Kamala Harris si es Kamala y creo que Michelle Obama les podría traer hasta el apoyo económico de los benefactores para poderlos apoyar no sé si ellos lo quieran no sé si en el planteamiento hay otras variables que no lo permitan pero así lo quiero hacer de forma muy ligera es ese punto de decir cuidado Michelle Obama perdón Kamala Harris requiere a alguien de mucho impacto y no solamente esto tiene que traer una política de mucho impacto para poder jalar ese voto les diría también a ellos un tip pero si los demócratas en verdad quisieran ganar tienen que estar buscando el voto de su primera minoría que es el voto de los mexicanos y de los latinos algo que los demócratas de repente también han estado peleados con el voto latino hay que tener mucho cuidado al respecto la votación en Estados Unidos se pone ahora todavía más creo yo más difícil porque por quién votar híjole entre los republicanos y los demócratas la que menos apeste esa es la percepción la percepción que eso siempre he tenido Kamala Harris se se perfila como ser la candidata que van a tener el partido demócrata para presidencia en los Estados Unidos reitero me llama la atención que en las notas que se habían sacado antes no se mostraba a Kamala Harris como la posible candidata y ahora si se habla que pueda ser ella si me lo permiten vámonos con dos notas más al respecto una del caso de Morena que la tengo por acá rápidamente donde está aquí donde está el amigo de todos los niños aquí está nada más y nada menos que quién que Mario el Oclayos Delgado Mario Delgado es entrevistado el día de hoy y Mario Delgado se le pregunta y se le comenta sobre cómo va a ser la elección la próxima elección de presidenta de candidato para que dirija o presidente o presidenta de Morena si me lo permiten vámonos con esa nota y así es como les comentaba ya había puesto el video se me había saltado directamente en pantalla no pasa nada aquí está perfectamente Mario Delgado le preguntan cómo va a ser la elección de presidente o presidenta para dirigir Morena vamos a escuchar lo que dice Mario Delgado los detalles se van a incorporar en la convocatoria estamos en sesión de trabajo permanente en el Comité Ejecutivo Nacional y el presidente del Bolseto Nacional pero la idea entonces sería con la única candidata que hay ir nada más únicamente a Congreso elección y vamos ir a Congreso Nacional ahí el Congreso Nacional elegiría a la nueva elección oye Mario en cuanto a tu próximo papel como secretario de Educación Pública ya se llamaron las piezas con la CENTE que era una ya andaremos más adelante de eso estamos reuniones de trabajo muy productivas y muy agradecido con la Secretaría de Cristina Ramírez porque los detalles se van a incorporar en la convocatoria y las palabras de Mario Delgado al respecto hay dos preguntas ahí importantes la que quiero tomar como iniciales entonces no va a haber encuesta en la metodología que él está diciendo eso es importante checarlo si no va a haber encuesta entonces se va a hacer como lo está comentando él solamente en el Congreso ahí se va en el Congreso Nacional ahí se va a dirigir a la o bueno se van a elegir más bien los nuevos dirigentes se va a tomar ahí la presidencia de ahí exactamente aquí está este es que es el loclayito es el ojos pispiretos el buen Mario Delgado y si me lo permite es mi estimada hermana exactamente no le saques a lo de la CENTE luego luego evita la situación la CENTE ya dijo que Mario Delgado a ellos no lo tragan ni en pintura no lo digo yo lo comentaron hace dos semanas y Mario Delgado pues va a tener que trabajar con ellos por después de todo lo que de todo lo que pasó ¿verdad Mayito? no hombre esto se va a poner buenísimo se va a poner buenísimo yo no sé si incluso tener Mario Delgado en la Secretaría de Educación fue este fue este ¿cómo se llama? pago o castigo porque no va a ser fácil hablar con el sindicato con la C para que no se confunda con la C la CENTE la CENTE con C porque hay gente que de repente nos va escuchando y por eso cuando nos van escuchando luego le llamo la C y la S es más sencillo aparte si yo los conocí desde hace mucho tiempo yo le digo a la ranita para que se escuche tierno si es que luego se siente muy bravo luego se siente Zapoleón pero bueno estos personajes entonces va a llamar la atención no es elección no va a haber encuesta va a ser directamente en el Congreso y hasta ahorita solo está Luisa María Alcalde le aparece que la persona que va a estar en fórmula se comenta que se va a perfilar junto con ella es este Ramírez Cuevas el vocero de comunicación en Palacio Nacional con el presidente de la República vamos a ver qué sucede y si esa es la única fórmula que se presenta entonces estaremos viendo a Luisa María Alcalde como presidenta de Morena ya lo estaremos checando más adelante pero les quería comentar no va a haber encuesta va a ser directamente la elección en el Congreso Nacional así lo comenta el ojitos pispirietos Mario Delgado qué tan bueno qué tan malo no lo sé para ser sinceros no sé si esto sea bueno o malo y por qué lo comento rápidamente porque el presidente de la República hablaba que el mejor método es el de encuesta y el que es es el que él siempre había colocado es el que había puesto el presidente desde antes y no sé si es esto lleva por dos situaciones por conveniencia o se quiera ocultar o se quiera ocultar o se quiera ocupar la situación de decir ya que la gente de repente no ha querido las encuestas es por eso o que no le ha gustado las encuestas o que ha dudado en ellas es por eso que nosotros vamos este no la vamos a ocupar y que voten en el Congreso la gente que esté en Morena ahí hay dos tres cosillas que todavía me llaman la atención al respecto y que hay que estar revisando estaremos al pendiente de esto si me lo permiten ese ese abrazo muy grande exactamente por eso digo que recuerde Marito no hombre no hombre se va a poner bastante bastante bueno lo de Marito así es profesora efectivamente no sé si es el bocio porque el bocio recuerdo que era en la parte de abajo pero si es hipotiroidismo el hipotiroidismo puede tener mucho esta parte de lo de Mario Delgado mi estimado Antagónic te mando un abrazote muy grande carnalazo gracias por estar por acá pues vamos a darle átomos vámonos con la última nota si me lo permiten que tenemos el día de hoy acá en tiempo café y esta nota abarca en esta nota vamos a abarcar lo de quiero cerrar con con este Vicente Fox vean nada más este show de Vicente Fox si me lo permiten no tiene desperdicio no no es esta esta es la de Mario Delgado que traíamos vámonos aquí Vicente Fox quiero terminar con esto porque Enrique porque Vicente Fox nos dice a ver muchachos dice a invitación de María Corina Machado libertadora de Venezuela ya sabemos por dónde va María Corina en las elecciones en estos próximos días estaré saliendo a Venezuela para participar en el proceso electoral como observador puta madre todo mi apoyo a las causas democráticas libertarias y de respeto a procesos electorales ahora resulta esta es la señora María Corina que ha estado ahí haciendo el trabajo de campaña y que ya más o menos saben ustedes de qué de qué lado masca la iguana la situación que pasa en Venezuela no es una situación ahí puedo hacer crítica que el problema que tiene este señor y me refiero a Nicolás Maduro es seguirse quedando y estar perpetuo en el poder uno de los problemas más grandes pero libertarios o pubertarios buenísimo buenísimo pero ¿qué sucede? han habido muchas críticas con lo que ha hecho Nicolás Maduro y que si que si Venezuela está de la fregada o no de la fregada y también es importante estar revisando eso económicamente no está tan mal incluso el propio Donald Trump lo dice en su discurso Venezuela no está tan de la fregada como nos andan diciendo económicamente lo que hicieron es que ante el bloqueo empezaron a trabajar para producir ellos mismos varias cosas y es lo que han permitido que antes ante el problema que había en dispensar productos en el país ahora no lo están teniendo recientemente inclusive un argentino sacó el que Venezuela ya ven que todo el mundo tira a Venezuela y cuando llegan dicen pues aquí están hasta mejores los estantes en Venezuela hay más comida hay más cosas que podamos tomar y sacan inclusive los precios eso es algo que no se habla también de lo que ha hecho Nicolás Maduro con eso no quiere decir que le vamos a aplaudir que le estamos haciendo fiesta y aventando cohetes porque yo comparto lo que dijo Pigmenio Ibarra cuando habló con Ciro Gómez Leiva a ver hay que tener mucho cuidado el problema es cuando no sabemos entender que tiene que haber relevos y cuando no hay relevos esa la se empieza a hacer élite ese grupo y eso es lo que le ha pasado a a Venezuela así es sin las sanciones se fregarían muchos completamente de acuerdo completamente de acuerdo entonces de ahí hay que tener también hay que tener mucho cuidado con 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 lo que se intenta plantear porque lo que sucede en los países no tiene que ser y más con los que están en bloqueo como Cuba como Venezuela no tiene que verse como una situación plana para analizarlo si ese es un problema y ese es uno de los problemas muy grandes digo tuvo mucho tiempo maduro porque por ejemplo lo que pasaba con Venezuela es que la gente decía hay gente que te comentaba yo no voto por Maduro inclusive el señor que que vive ahí con Rafa que te dice no Maduro no y la fregada y a él le fue diferente inclusive con Hugo Chávez le fue diferente en Venezuela pero él habla que Andrés Manuel otro boleto pero hay gente que conocemos venezolana que te dice es que hemos votado a veces por Maduro porque preferimos que entre Maduro ya que si entran si entran estos otros personajes nos va a fregar el país o sea si recordamos que es que nos freguen el país así y ahorita pues también Maduro tuvo que trabajar en muchos aspectos como esta producción de propia y no lo digo yo lo dice este chico argentino que ahorita no encontré el video prometo retomarlo en reporte audio al rato en estudio 04 y ahí lo vamos a platicar y lo vamos a ver como este muchacho argentino sacó el video donde se va a Venezuela y dice esto es un Venezuela no está como te lo están diciendo ni que se le está cargando la fregada si ya se bajó la delincuencia que antes estaba que antes estaba fuerte hay que recordar que antes de la pandemia Luisito Comunica se fue a hacer un video por allá y puso a Venezuela como en un panorama post apocalíptico completamente ya no está en esa situación Venezuela el propio Donald Trump dijo si tenemos que hacer el próximo congreso lo vamos a tener que hacer allá porque nuestras ciudades son más violentas que la propia Caracas por poner un ejemplo si exactamente hay gente que tenía una amiga venezolana que me dejó hablar por defender a López Obrador se vino a vivir aquí a México pero la mandaron porque su papá trabajaba en un banco y si también a los chavistas y con la parte de Maduro me decían que Maduro ha tenido sus altibajos pero los preferimos a ellos y prefiero que Maduro se quede a que estos grupos que están intentando entrar porque ellos saben perfectamente que si dejan entrar a los libertarios que si dejan entrar a estos grupos se van a Estados Unidos quiere consumirse el gas y las reservas de petróleo que ellos tienen entonces prefieren que Maduro se perpetúe en el poder a darle la entrada a estos personajes ah si Jorge Ramos aventó una sin nada que ver a mi por eso Luisito comunica me cae gordo porque es cierto si tuvieron de repente algunos problemas en la producción les faltaban algunas cosas eso es cierto pero ellos saben que entrando son el país con la mayor reserva petrolera mundial para que se den una idea si las reservas de Arabia son brutales en los países de la península arábica son brutales los que tiene Venezuela son mucho más grandes son de risa comparación los de Arabia son de risa comparación de los que tiene Venezuela así es profe y eso era lo que nos comentaban dice no es que hay mucha gente que te dice ah si no tenemos a lo mejor como le pasa como le pasó mucho tiempo a los países en el cono sur nuestros compañeros de Ecuador de repente te decían tú veías la tecnología ellos estaban muy atrasados en la tecnología fue cuando empezaron a entrar los chinos cuando entraron mejores celulares cuando buscaron tener mejores redes si si Ángel completamente de acuerdo de hecho este fin de semana lo platicaba eso con mi mamá y decíamos toda la mentira que han hablado de Venezuela respecto por eso quiero buscar bien el video de este muchacho y lo voy a sacar al rato para que vean como ha sido una gama de mentiras lo que están diciendo con respecto de Venezuela y está en mucho mejor condición es reitero el propio Donald Trump lo comenta y lo vamos a estar utilizando al respecto yo espero que no y así como va no creo que dure esta parte en Argentina mi estimado Ángel va a ver más bien va a ser que personajes van a poner si de hecho Colombia y Venezuela son países extremadamente ricos en oro y en en otros aspectos pero lo que es la situación esto de de la reserva que les decía de gas y de petróleo es la que le urge a Estados Unidos a Estados Unidos pero se lo quiere es más lo de lo de lo de Cuba es igual cine en muchísima muchísimo mejor condición así es Liz tiene una gama de reservas impresionante abrazote mi queridísima Liz pero en verdad una gama de reservas brutal Arabia se queda en risa comparación de las que tiene Venezuela es más hay un video en YouTube busquen el video y lo muestran así yéndose hacia arriba y las reservas que tiene son estratosféricas no sabía que tenían coltán mi estimado profe sé que el coltán principalmente lo tienen en África en África es el que hasta ahorita se obtiene el 70 y tantos por ciento de coltán ahí sí no lo sabía pero si es coltán todavía brutal porque es para producir esto ya ven por qué los tienen atrapados entonces hay que tener mucho cuidado gracias por lo del coltán muchachos todavía con esto cuantimás razón hay que tener mucho cuidado con todo esto que de repente se dice porque pasó como con Cuba no es como con Cuba no tiene el internet es muy caro en Cuba pero la manera en que ellos lo puedan sacar es mucho menor el poder producir sus redes y cómo los ha bloqueado Estados Unidos a comparación de lo que lo ha podido hacer Venezuela por eso es que se urge la situación de les tengo entendido de lo de las esmeraldas también mi estimado Ángel eso también también lo tengo también lo tengo entendido esa parte es más te comparto ahorita que comentaban de las tiras raras Topolino en tiras raras China ahorita y hay mucho en África pero desgraciadamente cuando se habla de tiras raras en África hay que tener en cuenta una situación que los diferentes recuerden que África los diferentes países africanos siempre siguen con estas guerras internas porque es la manera en que las financian para poder sacar explotar países como Estados Unidos y entre otros en el mundo comprar los productos que necesitan a un precio mucho más bajo por eso las financian entre ellos el coltán la mayoría del coltán para hacer los teléfonos celulares en el mundo se compra de esa manera como el 70% ah ok ahí está exactamente si es cierto profe tiene toda la razón buen punto si es cierto gracias profe entonces para que vean como está ahí se va ahora resulta que va a ir con los libertarios y una institución porque como en la semana hay que recordar que le dijo quien nada más y nada menos que Marquín Cortés es honorable prácticamente es un baluarte la palabra correcta le dijo Marco Cortés a Vicente Fox Vicente Fox va a ser visor nada más le recordamos que uno de los mejores sistemas uno de los mejores sistemas que se tienen electorales si no es que el mejor en el mundo es el de Venezuela que eso es lo más curioso así que Fox a ver si vas a aprender algo cabrón porque eso sería importante una persona descerebrada es invitada ya más o menos saben por dónde va la línea yo tengo entendido que no va a perder el Maduro en esta ocasión para los pocos que conocemos allá nos siguen diciendo lo mismo jamás un libertario preferimos esto eso va a ser importante es correcto mi estimado Ángel hay que recordar que cuando fue la cuando fue la guerra varios de los pozos petroleros que tuvieron inclusive no solamente eso cuando fue la revolución rusa tenían varios pozos petroleros y lo que hicieron fue hasta aventarles agua y ahí hay un modo de poder sacarlos antes les costaba más trabajo pero no solamente era eso era agua y no me acuerdo qué más ahí bloquearon esa parte para tener esos pozos y toda la parte norte que tiene Rusia en recursos es brutal es grandísima enorme mi estimado Ángel si es todos los problemas siempre lo hay en recursos ergo a Estados Unidos así es así es exactamente lo que estás diciendo yo conozco lo mismo tal cual lo describes y si así es el principio de la era de Maduro mucha gente se quería venir para acá sí pero mejoró la condición sí yo también sé eso que si hubo cambios y por eso lo han preferido que se quede y ahorita creo que es cuando Maduro tiene mayor preferencia hasta donde yo tengo entendido estoy en la misma condición mi estimado Neo Trinidad sí es un mineral que tiene varios recursos y entre ellos se ocupan para luego voy a hacer un video del Coltán para que lo veamos buen punto Liz Francia con la explotación de uranio y niger el propio Estados Unidos cuando explotó estaba con la explotación del plutonio siempre por la parte de los recursos recuerda que era la potencia unipolar pues ahora sí vámonos porque hay que darle con Tokio hay que regresar aquí vamos a regresar aquí en una hora en cafeína activa y nos vamos a ver unas notas en cafeína activa y después de ver las notas en cafeína activa nos vamos a pasar a estudio 04 porque vamos a tener una nota y vamos a tener también lo que es el reporte audio vale pues en este momento no me queda otra cosa más que decirle muchas gracias así vamos a estar iniciamos hoy un poco más tarde vamos a estar de 12 a una a una 30 pero hoy queríamos alargarnos un poquito porque les habíamos quedado mal de estar iniciando a las 12 una disculpa vámonos esto se va a poner bueno reitero mi nombre que es Enrique Castillo no les queda otra cosa no me queda otra cosa más que decirle a todos ustedes gracias no olvide dejar su like y pedirles de la manera más atenta aquí regresamos aproximadamente en una hora en cafeína activa nos vamos a ver una gama de notas dos o tres notas y de ahí nos pasamos a estudio 04 ahí vamos a estar en estudio 04 como de cuatro y media una nota y luego luego de esa nota nos vamos a ir al reporte audio en el mismo canal aquí vamos a tener dos tres notas más o menos de tres y media cuatro y media y le reitero de ahí nos brincamos a reporte audio así que se va a poner esto bastante bueno Ángeles Raulito abrazote enorme no me queda otra cosa más que decirle muchas gracias ese poderoso like se los encargamos y ayúdanos a compartir porque ya vamos a estar así temprano con todos ustedes se va a poner bastante bastante bueno son tres informativos más temprano Tempo Café más tarde reporte audio en estudio 04 y en el propio estudio 04 estaremos con en la noche en el propio estudio 04 como tal así es espérame list te comparto te voy a poner aquí así nos encuentras ahorita te pongo el banner de cómo nos encuentras en estudio 04 aquí lo tengo mira si nos buscas así como arroba estudio 04 oficial así nos encuentras está en azulito y ahí tenemos programa todas las noches a partir de las 10 ya vamos a estar el viernes no pudimos por la luz el jueves sí vamos a estar a partir de las 10 de la noche hoy con el buen profe Percy que no tiene desperdicio ahí nos vemos al ratito en la noche ahí también reitero estamos aquí más o menos tres y media tenemos dos tres notas en cafeína y después de ahí nos vamos directamente a estudio 04 tenemos una nota el reporte audio y acabando más o menos seis, seis y diez nos vemos hasta más al rato en la noche a las 10 en el mismo estudio 04 con estudio 04 así estamos así estamos dándole con Tokio y la otra aquí van van a estar viendo una gama de videos que se llaman café mañanero y también se va a llamar este café cortado que es para darles información de lo que ha hecho el presidente de la república de lo que se hace en otras partes y que de repente la gente no ve temas que de repente de la mañanera no se conocen no se tocan y vamos a extraerlos de tal forma para que ustedes lo vayan viendo y no se lo pierdan que eso es importante de repente no se cacarea el huevo eso lo vamos a estar buscando eso lo van a ver aquí en cafeína activa así vamos a estar trabajando ahora sí no me queda otra cosa más que despedirme y decirles gracias nos vemos en una hora más por acá se va a poner esto bastante bueno mi nombre es Enrique Castillo esto fue Tempo Café aquí en cafeína activa onta mi salida aquí está